El Papa Francisco hizo un llamado a la Iglesia Católica a pedir perdón por su trato a los miembros de la comunidad homosexual y otros grupos marginados. Voy a repetir lo que el Catecismo de la Iglesia dice, que no deben ser objeto de la discriminación, que deben ser respetados, acompañados pastoralmente. La cultura ha cambiado y gracias a Dios, como cristianos, tenemos que hacer muchas disculpas, no solo disculpas, perdón.